Bueno, Nico, necesitamos... ¿Qué? ¡Una planta, Nico! ¡Uy, una planta! ¡Muy por ella! Muy bien. Y a ver, ¿qué más necesitamos? ¡Ay, mira! Y aquí está, mira, Nico. Una bolsa de plástico reciclado y un hilo. ¡Qué bien! Listo, Nico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Atómica, Atómica, creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la plantita si nos quiere ayudar. Quizás se asusta, no sé. ¡Nico! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah, plantita! ¿Nos puede ayudar a aprender sobre el sudor? ¡Oh! A ver, ¿qué dice? ¿Sí? ¡Ah, muchas gracias, plantita! ¡Gracias por ser nuestro sujeto de estudio! ¡Muchas gracias, plantita! ¡Muchas gracias! ¡Toma, Nico, toma! La ponemos aquí. ¡Sí! Mira, ayúdame con la bolsa y el hilo. ¡Sí, claro que sí! ¡Muchas gracias, Nico! ¡Muy bien! Ahora vamos a cubrir nuestra valiente plantita con una bolsa de plástico y cerramos bien con el hilo. ¡Guau! ¡Eso es! ¡Muy bien, Nico! ¡Sé valiente, plantita! ¡Ay, qué valiente! ¡Sí! ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Muy bien! ¡Eso es, Nico! ¡Guau! ¡Ya está! ¿Y ahora? ¡Eso, eso, querido! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que pasar? ¡No entiendo! Tenemos que esperar un poco más Solo un poco más ¡Esperar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nico! Un poco más ¡Muy bien, Ges, tú! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bajże! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo logramos! ¡Me pierde! ¡Me pierde! ¡La planta ha sudado! ¡Jamás en mi vida había visto una planta sudar! ¡Increíble! ¡Nico, Nico! ¡Abre mi libro, por favor! ¡Quiero revisar algo! ¡A ver, a ver! ¡Esto es muy emocionante, Nico! ¡Aquí está, aquí está! ¡Esa página, muy bien! ¡A ver, guau! ¡Según mi libro, aquí está! ¡Lo que estamos viendo es la transpiración vegetal! ¡Hemos encerrado por un ratito a la planta! ¡Y ella nos ha demostrado que también siente calor! ¡Y que necesita sudar para refrescarse, Nico! ¡Así como yo! ¡Sí, Nico! ¡Igual que tú! ¿Y ya la podemos liberar? ¡Claro, claro! ¡El experimento ha terminado! ¡Ah, muy bien, plantita! ¡Un aplauso para la plantita, nuestro sujeto de estudio! ¡Ya eres libre! ¡Muchas gracias, plantita! ¡Bravo, plantita! ¡Muy bien! ¡Ya eres libre! ¡Mmm! ¡Oye, ella no huele! ¡Ay, y no necesita una duchita! ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! ¡Sí, Nico, Martín! ¡Ay! ¿Te gustó el experimento? ¿Lo vas a hacer en casa? ¿Y le vas a contar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu hermano mayor? ¡Que existe la transpiración vegetal! ¡Lo dije bien a Tommy! ¡Sigue, Nico! ¡Muy bien! ¡Muy bien, transpiración vegetal!